Hola Fernando, Paula Vera para el Valle de Elda. Te pediría preguntar porque estáis en un gran momento de la temporada, en la XIª plaza, cerca de los play-offs. ¿Dirías que es un escenario que te esperabas cuando a principio de temporada planteasteis que estaríais así en esta jornada? Las cosas no se esperan, se trabajan. Uno trata de ganar cada domingo y, como siempre digo, que el fútbol te ponga en el sitio en el que merece. Así que, afortunadamente, estamos compitiendo a buen nivel. Creo que esta última semana estamos en muy buena dinámica y, bueno, ojalá podamos promover esa racha, seguir sumando y, bueno, seguir en una situación de relativa tranquilidad y, sobre todo, de relativa proximidad al principal objetivo, que no toque el de la salvación. Fernando, buenos días. Raúl Velda, de la cadena SER. Partido… Todos son importantes, pero tengo la sensación de que el de este domingo no lo es menos, teniendo en cuenta lo que nos viene después, ¿no? No sé qué nos viene después, pero todos los partidos son complicados. Bueno, sé que tenemos partido de Copa y sé que creo que vamos a… Iba a decirle gané, no, es por ti antes. Porque tengo el defecto de no mirar más allá de dos semanas. Pero, bueno, al final yo creo que es un partido importante. Importante porque a ver si somos capaces de dar continuidad a esa racha que llevamos en casa. Importante también por prolongar esa dinámica positiva que llevamos. Todos los campos son complejos. La semana pasada ganamos al Andorra, que solo había perdido, si mal no recuerdo, un partido en casa con un 20% de posesión, pero, sin embargo, generando más probabilidad de gol que ellos. Entonces, yo creo que cualquier rival es tremendamente exigente y, en este caso, el Mirandés no lo es menos. Porque también está siendo un equipo peligroso fuera de Andúa y un equipo con jugadores de calidad y que al final no va a ser un partido complejo, conociendo al entrenador y viendo la calidad de la plantilla. Yo creo que sobre todo tiene que ser una semana para reconocer el esfuerzo que están haciendo los jugadores. Aquí trabajan, callan, tragan, corren como animales y compiten cada domingo como lo que son, unos auténticos profesionales, pero, además, con un plus extra, que es el de no dejarse nada dentro. Y creo que ese esfuerzo hay que premiarlo. Muchas veces hay muchas dificultades en el día a día que no se aprecian. Y la verdad que encontrarte esta plantilla de cualquier cosa que pueda ser un problema, te dan una solución y lo utilizan todo para crecer y para avanzar, es algo bastante positivo. Entonces, yo sí creo que, sobre todo, más que la obligación de tener que, yo creo que tenemos la responsabilidad de agradecer el esfuerzo mayúsculo que está haciendo esta plantilla y qué mejor manera de reconocerlo que teniendo una gran afluencia al nuevo Pepico Amán, porque, además, creo que es una hora extraordinaria para que pueda haber esa afluencia, porque clásicamente los domingos por la tarde, o al menos eso es el mensaje que nos han transmitido nosotros aquí siempre, el partido en el que suele haber más aforo. Así que esperemos que haya un buen aforo, como ha habido esta última semana, y que tengamos por lo menos 4.000 al más, como mínimo, empujando al Club Deportivo Eldense, porque creo que los jugadores lo merecen. Buenas, míster Ángel Sánchez, para Afición Deportiva. Yo quería preguntarte sobre esa reunión que ha tenido lugar esta semana del Comité de Entrenadores. Quería saber sus sensaciones con estas reuniones y, sobre todo, si nos puede contar un poco de lo que se habló con los árbitros. Fue breve. En primer lugar, se habló de iniciativas que está asumiendo el Comité de Entrenadores en cuanto a formación y, sobre todo, la atención a los profesionales que lo están trabajando. En segundo lugar, se plantearon mejoras en el tema de aquellos compañeros que, desgraciadamente, son despedidos en el fútbol profesional, porque hay una laguna legal, entre comillas, y un gran problema que, al final, yo pensaba que solamente existía en el fútbol amateur, pero está también vigente en el fútbol profesional y no emplazaron una próxima reunión, incluso para buscar un consenso con la Liga. Y que todos esos profesionales que, por desgracia, no tienen la posibilidad de poder seguir entrenando, pues tengan unas condiciones que merecen a la hora del despido. Y luego, respecto a la reunión con los árbitros, yo creo que fue muy productiva, sobre todo lo que demandamos por ambas partes, más comunicación, o sea, comunicación por parte de ellos hacia nosotros y quizá un poco más de forma de nosotros respecto a ellos. Creo que flowyó bastante bien. Creo que, al final, este tipo de iniciativas, donde te acercan a la persona, no al profesional, porque te quita el traje, y te acercan a lo personal, ayudan a conocernos mejor. Y, bueno, creo que fue bastante constructiva y esperemos que eso se refleje en lo que allí se demandó, que es, por una parte, un poco de más respeto, sobre todo a la forma de nosotros hacia ellos, y, en segundo lugar, un poco más de paciencia y de comunicación de ellos hacia nosotros, que básicamente fue lo que demandó el colectivo de entrenadores. Buenos días, soy Diego Gómez. Quería mostrar un dato de que es la primera vez en 10 años y, en segunda, que el club deportivo elense enlaza tres partidos consecutivos ganando por dos o más goles de diferencia. Esto habla muy bien tanto del ataque como en defensa y el equipo, ¿no? Sí, pero hace cinco o seis semanas hablábamos de lo contrario, de que no se ganaba, de que no sé cuánto vale a favor, de que tanto en contra y era un problema. Bueno, los resultados cambian la opinión externa. Yo, aparte de la opinión externa, me quedo con las sensaciones que tenemos, ya no solamente en los partidos, sino en el día a día, y con el trabajo que estamos haciendo desde el cuerpo técnico, bueno, para tratar de competir en las mejores condiciones, desde controlar cada entrenamiento, evitar lesiones, a entrenar en las mejores condiciones que podamos, para eso reflejarlo luego el domingo. Fernando, en primer lugar, quería saber cómo está Jesús, Jesús Clemente, que tuvo que abandonar el terreno de juego en Camilla el otro día, cómo está el futbolista, cómo está el resto de la plantilla, y en segundo lugar, Mirandés. A ver, Jesús está bien. Hay cuatro jugadores que siempre les saldrá la alarma en los rojos cuando competimos. No voy a decir quiénes son. Si diré que uno de ellos es Jesús, pues porque es una barbaridad. Tanto en los metros como en metros en alta intensidad. Entonces fue una sobrecarga, sin más. Como la tuvo Carroqui hace dos semanas, así que ha entrenado con normalidad y ya está. Fue una contractura, no tuvo ningún problema. En principio solo tenemos la baja de Jones, por la contusión que tuvo en la rodilla, que como ya os comenté, se previo un plazo de ocho semanas para que se reincorporase a entrenar y pudiera empezar el proceso de redactación. Así que, bueno, va a llegar prácticamente cuando llegue Alex. Eso es un poco el plazo que tenemos marcado con él. Y hasta Renau ha entrenado con normalidad. Juanto lo recuperamos porque tuvo una gastroenteritis a final de semana, la semana pasada, que no le permitió entrenar durante dos o tres sesiones. Y por el riesgo lesivo y el viaje de ocho horas y ocho horas de vuelta a dieciséis que teníamos en autobús, preferimos darle descanso. Así que, en principio, la plantilla operativa, a excepción de, como te comento, de Jaunes. Y Miranda, bueno, un buen equipo. Un equipo que sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere. Es un equipo muy peligroso, sobre todo en situaciones de transición. Aunque Mediacos dice que es el segundo mejor equipo que contragolpea y cuantifica en 0-4 por partido las acciones de gol que terminan en gol. Yo lo pego y a mí me parecen que son muchos más. Es decir, es un equipo que prácticamente el 70 o 75% de sus goles lo hace en transición. Y ellos son determinantes, la gente de última línea, Ilías, Gabri, en la media punta. En fin, son un equipo con bastante calidad. Luego también tienen laterales llegadores. Y luego arriba, es verdad que no cuentan con Carlos, pero tienen la alternativa de Martón, que ya desde el año pasado demostró que es un punta goleador y que, bueno, pese a, entre comillas, ha tenido un poquito menos de protagonismo que el delantero titular cuando ha salido marcado. Entonces, es el principal peligro de ellos. Luego, un equipo muy dinámico, que corre mucho, que se organiza muy bien defensivamente. Bueno, tiene claro lo que quiere, cómo lo quiere y no te puedes descuidar porque, sobre todo esos dos jugadores que creo que están llamando a la puerta de primera división, esta semana hemos visto el caso de Carlos Vicente, que ha firmado por el Valencia. Yo creo que Ilías y Gabri están muy cerca también de esa situación por el nivel competitivo que están teniendo porque los datos son una locura, pero es que verlos competir es una auténtica locura. Son jugadores que van a ser de élite en breve y eso es lo que vamos a tener delante. Es sobre el equipo que mejor contragolpea, un equipo muy incisivo y, sobre todo, un equipo muy ordenado y que tiene muy claro lo que quiere. Sí, míster. Aquí Pablo López para el Diario Información. 28 puntos con 81 en juego para lograr el objetivo. ¿Qué te dicen esos números? No, no, vamos por buen camino. Al final, no hemos marcado un primer objetivo, está claro. Evidentemente, cuanto antes lo he conseguido, mejor, pero es el gran objetivo. Da igual conseguiros la jornada 39 que 42. Ese es el verdadero gran objetivo que permita la continuidad de un gran club y un club histórico de una categoría que creo que merece. Por el propio club, la historia del club, la localidad, los aficionados y, bueno, por todos los insabores que se han llevado estos últimos años atrás y que, afortunadamente, están disfrutando ahora. Entonces, me dice que vamos en el buen camino, pero yo creo que lejos de relajarnos o de entender que la propia inercia nos va a llevar a, como no nos ponga el mono de trabajo y compitamos cada semana y corramos como estamos corriendo y demos ese 110%, va a ser complejo que asumimos. Se llame como se llame el rival que tenemos delante. Así que esa es la idea. Y ojalá, vuelvo a repetir, que el domingo sea con el público. Se ha hablado mucho de que no se llena el estadio durante estas últimas semanas. Se ha hablado mucho de que quizá la ciudad de Elda no está respondiendo como se esperaba, pero hay que recordar de dónde venimos. Es decir, hay un dato muy significativo y es que en el partido contra la Morevieta hace exactamente un año creo que éramos 800, no llegamos a 1.000, 800 o 900 espectadores en la grada y, sin embargo, esta última semana, hace dos semanas, perdona, éramos, no sé si 3.300 espectadores. Decíamos que intuplicaba la asistencia y eso es de mucho valor. Es verdad que no hubo lleno contra el Elche, pero hubo un aforo casi de 5.000 personas, que eso significa un 85-90% del aforo. Entonces, bueno, yo creo que la afición está respondiendo. Ojalá el domingo responda. Igual que el club promovió el año pasado iniciativas para llenar el estadio en el tramo último de competición, creo que no tenemos que esperar el tramo último de competición para hacerlo desde ya, porque cada partido es importante, porque cada partido tiene que ser una fiesta y, sobre todo, cuando a priori es ante un rival directo y es en un horario que permite que pueda haber una afluencia de público. Así que, yo estoy convencido de que vamos creciendo, de que el club va a asumir esas iniciativas que asumió el año pasado en el último tercio de competición y estoy convencido también de que, y desde aquí hago un llamamiento a que la afición responda y el domingo, como mínimo, seamos 4.000 empujando, porque, vuelvo a repetir, hay que agradecer a estos jugadores lo que están haciendo. Sobre eso, precisamente, quería tildar la segunda pregunta, porque, en primer lugar, ¿crees que la afición puede dar más? Y, segundo, ¿a qué medidas concretamente te refieres? Porque el año pasado, si no recuerdo más, fue bajar los precios en... No, fueron otras, fueron otras y no me voy a meter en eso porque no es responsabilidad mía. Sergio lo sabe bien, al terminar la rueda de prensa lo puedo explicar y la afición está respondiendo, está respondiendo de 10, empujando, apretando, dentro y fuera, porque el otro día teníamos 70 o 80 empujando y ha habido desplazamiento aquí de 500 o 600 personas a 300 kilómetros y eso vale esfuerzo, dinero y tiempo. Yo creo que, vuelvo a repetir, tener una media de 3.500 u otras 1.000 personas es una auténtica pasada y, vuelvo a repetir, a poco que déme un pequeño empujoncito, seguramente, tal y como está funcionando el equipo, esa sinergia que ya hay, que es determinante, porque hay momentos concretos en los que la gente aprieta y no empuja y no levanta, bueno, no lleve a conseguir el objetivo que, vuelvo a repetir, se merece el Club Deportivo Uldense, el aficionado del Club Deportivo Uldense y el de la comarca del Vinalopo. Buenas, Fernando, Alejandro Ruiz para Afición Deportiva. A mí me gustaría preguntarle una pregunta un tanto más táctica y es que en el inicio de la temporada, siempre que coincidían Mar Mateu y Polonia en el campo, era Polonia el que partía como lateral y Mar Mateu un poco más, un tanto más por delante, pero en estas últimas jornadas, precisamente, si no me equivoco, frente al Burgos y frente a la Morevieta, cuando ambos coincidieron, es el brasileño el que jugó por delante. No sé si buscando esa velocidad que quizá tiene Ederi, ese gran golpeo de balón que demostró frente al Jaén, por ejemplo. Yo le digo a Ederi siempre que quien lo reconvirtió a lateral se cargó su carrera futbolística, se lo digo siempre en plan de broma. En fin, Ederi siempre ha sido el extremo, que circunstancialmente lo han reconvertido a lateral. Se maneja bastante bien en los dos laterales. Es verdad que la idea inicial era que Ederi fuera lateral y que Mar fuera extremo interior, medio campista. Igual que la intención inicial que teníamos con Chapela era que jugara en derecha y no en izquierda, pero bueno, al final el fútbol ha hecho también, de ajustarte y de sacar rendimiento. Y yo creo que estamos sacando rendimiento. Al final hemos encontrado, viendo las piezas que tenemos para encajar el puzzle, una manera funcional de competir. Tampoco descartes que en otro partido sea Mar el que juegue por delante y Poloni por detrás, pero entendemos que Mar es jugador tácticamente muy inteligente, demanda lo que queremos, nos permite controlar cosas en el juego que son determinantes en esta categoría. Y luego Poloni, yo creo que el futbolista más rápido de la categoría con balón. A mí me recuerda mucho a Luis Rioja. Yo tuve Luis Rioja y era una pasada cada vez que encaraba una situación de uno contra uno. Y es que yo creo que es hasta más rápido que Rioja. Entonces, bueno, lo utilizaremos de lateral y lo utilizaremos de extremo, pero creo que de extremo nos da lo que no tenemos. Al final en el fútbol profesional se demanda mucho esa figura. Te hablaba antes de Carlos Vicente. O me voy a ir, por ejemplo, al ejemplo de Gabri. Gente que desequilibre por fuera, que tenga uno contra uno, que sea rápido, que ataque espacio, que tenga capacidad de situaciones de uno contra uno, obtener ventaja. Y yo creo que Poloni tiene esas características. Ahora, vuelvo a repetirte, aquí las cosas van cambiando, vamos ajustándonos y, bueno, no descartes que durante el año también hagamos otros ajustes funcionales. Al final se trata de buscar la mejor manera de competir y en eso estamos. Siempre en gerundio, construyendo, creciendo, haciendo y, como me gusta a mí decir, corriendo para seguir mereciendo. Aquí, Míster, Juan Senpere para Biodeportivo. Sé que estamos en Dinámica Liga con el Partido del Mirandés este fin de semana, pero quería hacer un pequeño paréntesis y preguntarle por el sorteo de Copa del Rey el pasado miércoles si podría hacer alguna valoración del rival o de lo que es jugar en la Rosaleda. Gracias. Bueno, lo hice el otro día. En primer lugar, creo que ha caído muy bien el club, en la ciudad, porque la posibilidad de poder ir a un estadio histórico que estaba relativamente cerca, relativamente. Ha caído bien al aficionado, más siendo puente y siendo efectivo, con lo cual es bonito para nosotros jugar contra un histórico como es el Málaga, pues algo bonito y ya expliqué en la previa que para mí Málaga es una ciudad especial y bonita. En primer lugar, porque yo entrené a Marbella durante un año, nos quedamos a las puertas del ascenso. Ese año, en segunda división B, donde, vuelvo a repetir, peleamos con el Cartagena en el tú a tú y luego nos eliminaron en tanda de penalti en semifinales. Por cierto, fue Ríos al que falló, hablando de Ríos, fue Ríos al que falló el quinto penalti. Te bajó una espinita clavada, pero tuve la suerte de generar un vínculo tanto con Arnau, en fin, como gente de Málaga que desafortunadamente ahora no está. Por otra parte, yo trabajé como médico en Málaga porque en esa época yo compaginaba mi labor como entrenador, como médico y tanto en Meral Madena como en la propia Málaga trabajaba en urgencias y luego la especialidad médica la hice allí. Además, tengo muy buenos amigos en Málaga, tanto médicos como no médicos. Entonces, es una ciudad para mí muy bonita, un club que si yo me voy atrás, lo que me genera siempre recuerdos de positividad por esa cercanía que tuvimos ese año que entrené yo al Marbella y por otra parte, un club histórico que aunque esté en otra categoría transitoriamente, porque va a ser algo transitorio, tiene una buena plantilla y muy buen entrenador y creo que va a ser una eliminatoria también competitiva y bonita. Y también, obviamente, nos da la posibilidad de tener un escenario en el que testar y ver jugadores y que en esa semana en la que tiene que hacer cambio, ver cómo responden esos otros jugadores para ver si son una alternativa o no. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, del propio Poloni o Miguel Marí o el propio Jesús Clemente, cómo respondieron en Jaén o el propio Juan Tortuño saliendo desde el banquillo, para que esta eliminatoria la planteemos con esa ambición. Siempre desde el respeto y de la ilusión de jugar contra un gran rival y un rival histórico, pero obviamente también con la ambición de poder pasar.